Música Bueno, yo digo siempre que soy una refugiada ambiental. Te digo por qué, porque nosotros... Yo nací aquí en Santa Isabel en el año 1936 y en el año 1943, cuando fue la última crecida de la Tuel, fue la última, te digo, porque ya después encerraron el agua en los Nihuiles y ya de ahí yo tendría 7 años y vi cómo la gente empezó a molestarse porque una de que la ganadería, viste, ya no era la misma, faltó el agua, que era lo principal. Primeramente se fueron, primeramente se iban los hijos buscando trabajo. Más que nada fue Buenos Aires y Mendoza. Y Mendoza, que General Alvear no era ciudad, era una colonia, aprovechó la mano barata de los pobres paisanos que se fueron de acá para que le trabajaran sus chacras. Ellos se enriquecieron porque tenían el agua y porque tenían la mano barata para que le hiciera la producción, vamos a decir. Que también el salado dejó, disminuyó toda la correntada. Mucha gente se fue y entonces ya los negocios tampoco supieron continuar. Acá había mucha gente que trabajaba en el comercio y mucha gente que trabajaba en el campo. Si te digo que realmente Santa Isabel era un vergel, te digo un vergel porque llegaban las esquilas y todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo porque el que menos tenía era mil ovejas. Santa Isabel es una vida artificial la que tienen porque no tienen fuentes de trabajo. Ellos viven más que nada de los subsidios. Pero acá tendría que haber mucha producción. ¿Les falta lo más importante que es el agua? Nos falta el agua porque si no la gente tendría su... produciría y quizás probablemente hasta nos venderían a la gente de Santa Rosa que nos fuimos. Ojalá ahora los gobiernos son distintos a los de antes. Tengo muchísima fe con este gobernador y que nosotros vamos a conseguir. No digo la cantidad de agua que ve, pero Mendoza no nos puede encerrar el agua porque el agua no se le niega a nadie. En las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas. ¡Gracias! ¡Gracias!